Verdaderamente hoy es un gusto de tener con nosotros a uno de los periodistas más renombrados, experimentados, un hombre que sirvió por más de 30 años como jefe de redacción en el periódico Excelsior. Se trata del señor Guillermo Ayala Ordiz, un economista, un hombre con convicciones, periodista, un hombre sencillo de un hacer y hablar con esa dimensión que lo caracteriza y hoy está con nosotros y seguramente nos va a describir la parte más importante de los presidentes de la república con los cuales él convivió por mucho tiempo desde el punto de vista periodístico. Me refiero desde Luis Echeverría Ordiz hasta Vicente Fox, que es adelante Memo Ayala. Bueno, ser periodista no solamente es una actividad profesional, es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad llevar a la gente los comentarios, la información, los criterios que emanan de las gentes que ostentan el poder. Bueno, me pides que resuma mi opinión sobre quienes han manejado los destinos de este país. No resulta fácil eso en unas solas sesiones, en unos cuantos minutos, en un grupo de palabras. No embargo, vamos a tratar de hacerlo. Pues sí, en efecto, como reportero, el primer contacto con un mandatario nacional fue Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría, un hombre muy dinámico, un hombre que entendía a su manera muy particular la democracia, que quería convivirse con todo el mundo, que exigía su equipo de trabajo un dinamismo fuera de lo normal, que tenía ideas muy especiales en torno a lo que es la democracia, lo que es la conducción del país, y que sin duda trajo algunos beneficios a la administración pública, a la forma de gobierno, a los manejos de los partidos políticos. Se les censuran muchísimas cosas, muchas de ellas con razones, en torno a su populismo, un populismo desbocado, que de alguna manera condujo a excesos que aún estamos pagando. Pero que fueron parte de su tiempo y que de alguna manera se vivieron, se sufrieron y se disfrutaron. Tras ese momento, el político vino un cambio radical, un cambio radical, porque el poder lo asumió, un académico, un hombre no muy versado en asuntos políticos, pero sí en cultura, sí en conocimiento de la historia, sabedor de lo que heredaba en cuanto al poder se refiere, un autor de libros importante, un hombre que había vivido la cultura en México, como no muchos la han podido digerir. Ese hombre había sido, dentro de las líneas del gobierno, simplemente un servidor público en algunas áreas, como si fuera de electricidad, algo de hacienda, que, pero que al llegar a la primera magistratura, tuvo la oportunidad de exponer una nueva forma de ver al gobierno. Desde la designación misma de sus colaboradores, sus programas de gobierno, sus análisis, le dieron una cara distinta a lo que había sido la historia de los mandatarios de este país. Algunos lo consideran frívolo, algunos lo consideran un poco trascendente, pero tuvo un legado pues importante, era la primera vez que la cultura en sí llegaba a la primera magistratura del país. Tras ese capítulo, viene uno de cambio, uno de cambio radical en la economía de este país. Fue el cambio de los políticos hacia los tecnócratas. La designación de, primero de candidato y después de presidente, de Miguel de la Madrid, trajo al país un cambio fundamental. En primer lugar, por primera vez en la historia, México pasaba de ser un actor en el mundo de la economía mundial a ser un factor importante dentro de ello. Se empezó a negociar los tratados de libre comercio, que unos años más tarde en otro gobierno se concretaron, lo que traía una transformación completa de lo que es la economía de un país. Nos insertó en el primer mundo. Tal vez no estábamos capacitados para ingresar a ese primer mundo, pero tuvimos que hacerlo. No quedaba otra, el país no podía ser una isleta aislada del resto del mundo. Teníamos que tener un papel importante y lo asumimos. Tuvimos errores en ello. Entramos en convenios, en tratados, en los que la falta de equidad, la falta de igualdad, pues nos trajo costos. Pero también era obligado a asumirlos. Seis años más tarde, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se concretaron esos convenios. México entró a un primer mundo sin tener la armadura, el blindaje de un país de primer mundo. Y sin embargo, pues no nos fue tan mal como era de esperarse. Tuvo muchos costos, algunos de ellos muy graves, sobre todo para las clases menos favorecidas. Pero de otra manera, ya hubo un crecimiento racional, ya hubo una integración hacia la economía mundial. Ya tuvimos formas de consolidar nuestros mercados y de participar en una forma directa en algún tipo de negociaciones de corte mundial. Ese fue el legado de los gobiernos bristes. No terminaron ahí, desde luego. Bajo ese signo todavía gobernó el licenciado Zedillo. El licenciado Zedillo, un excelente economista, con gran conocimiento de la técnica, empapado de las formas más modernas de establecer un gobierno económico. Llevó al país en una forma ordenada hacia un tránsito político. Fue el mandatario que entregó el poder partidario hacia un nuevo signo y lo hizo con limpieza. Esa fue tal vez su mayor virtud, haber llevado al país a un cambio sin sobresaltos. No solamente en el político, sino ni siquiera económicos tan grandes. Es decir, se decía que detrás de cada elección sexenal venía una terrible devaluación. En el caso de Ernesto Zedillo, Ponce de León, no fue así. El tránsito de poder fue tranquilo. La administración política, salvo el llamado error de diciembre, que de alguna manera fue solventado, se produjo sin mayores problemas. Tras eso vinieron 12 años de cambio de signo partidario, en los cuales primero el presidente Vicente Fox Quesada pues trató de hacer un gobierno pues plural, un gobierno de amplia democracia, pero no tuvo ni el respaldo de su partido ni la habilidad para hacerlo. Todo quedó en intenciones, algunas de ellas no muy afortunadas, pero también de alguna manera no trajo un desequilibrio grave políticamente en el país. El cambio se empezó a desdibujar en el sexenio siguiente del presidente Calderón, principalmente por una estrategia pues poco definida en materia de combate a las drogas. No hubo la habilidad para establecer un combate ordenado, involucró a las fuerzas armadas en una lucha que no le tocaba directamente hacer, puso en peligro esa confiabilidad en un instituto armado que no debía haberse metido directamente en ese conflicto, que tuvo que hacerlo por instrucciones de su jefe máximo. No salió tan mal librado, pero tampoco le fue tan bien. En resumen, eso es lo que puedo comentar de los gobiernos con los que he tenido contacto directo y observación. Y en el actual, que es nuevamente de filiación PRIista, pienso yo que es demasiado aventurado establecer evaluaciones. Hay que darle tiempo, dos años no son suficientes. Y los cambios que ha propuesto y conseguido a través de las legislaturas, pues deberán dar resultados en un futuro que todavía no se ven. Es prematuro calificarlos. Como siempre, muchas gracias, Guillermo Ayala. Y bueno, pues estamos, pasamos a un segundo tema que seguramente les va a gustar a toda la gente que nos está siguiendo a través de todos los medios. y será del interés porque se tratan temas de gran trascendencia del acontecer del México actual. Bueno, pues muchas gracias, Memo. Y los invitamos a que vean la segunda etapa de esta entrevista.